No cabe duda que las enfermedades mentales son una realidad que no podemos evadir, sobre todo después de la pandemia. Pero seguro no sabías de estas tres escritoras increíblemente famosas que lidiaron con enfermedades mentales. La primera de ellas fue Virginia Woolf, quien sufrió un serio trastorno bipolar que la llevó a atentar contra su vida en dos ocasiones. Por desgracia, Virginia había sufrido abusos físicos por parte de sus hermanos mayores, por lo que nunca se recuperó del trauma. La segunda fue Emily Dickinson, que padecía fobia social y odiaba estar en compañía de otras personas. Su enfermedad se agravó tanto que llegó un momento en que solo podían hablarle a través de la puerta cerrada de su habitación. Además, comenzó a tener la manía de solo vestir de blanco, por lo que la gente del pueblo decía que era una mujer muy rara. Finalmente está Emily Bronte, la escritora de Cumbre Borrascosas, quien tenía esquizofrenia y ataques de pánico que hicieron que fuera recluida en su casa por voluntad propia.